Testimonios De amor y de poder 22 horas con 33 minutos Hoy es sábado 24 de mayo de este año 2014 Nos encontramos en exteriores del auditorio número 1 de la ciudad de Cochabamba Hoy un día muy especial en que el Señor ha derramado esa lluvia de bendiciones Sobre cada una de nuestras vidas en esta gran campaña de jóvenes Con nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa Estamos con una hermana que también quiere testificar De lo que ha podido recibir el día de hoy Manita que Dios te bendiga mucho Primeramente danos a conocer tu nombre completo y cuantos años tienes Mi nombre es Carla Pérez Quiñones Tengo 20 años Y quisiera dar testimonio de lo que he vivido hoy día 24 de mayo Adelante hermanita Bueno, yo he llegado con mucho dolor Porque yo me había apartado del Señor mucho tiempo He estado viviendo en enamoramiento Y por causa de esas cosas he estado sufriendo Y cometí muchas cosas malas que solo el Señor lo sabe Yo vine con una carga muy grande, grande aquí en mi vida Y yo cuando entré al auditorio no dejaba de llorar Solo pedía perdón al Señor por las veces que yo me había apartado de Él Por las cosas que yo había cometido Pero el Señor hoy día me ha hecho ver muchas cosas en mi vida Y me ha cambiado Es que apartarse del Señor Es que sufre Hay muchos problemas en tu vida Yo he estado pasando muchos problemas en mi vida Las pruebas que he estado pasando Yo a veces era tan débil Y caía Pero ahora que el Señor me está dando una oportunidad más Para seguir adelante Yo lo voy a saber aprovechar Quiero alentar a todos los jóvenes Que no se aparten del Señor Que no se aparten Porque solo con Él Con Él podemos ser felices Solo Él nos da paz Solo Él es quien nos da la vida Yo ya no quiero apartarme del Señor Desde hoy yo voy a seguir adelante No importa las pruebas que vengan No importa las adversidades que pasen en mi familia O los problemas Solo le pido al Señor que me dé fuerza para seguir y no caer No quiero caer más Quiero ahora Que toda la juventud se levante Nosotros decimos Somos jóvenes Tenemos una vida por delante Pero no es así No es así Nos equivocamos Tal vez tenemos una vida por delante Pero sin el Señor no somos nada Con el Señor somos todos Yo quiero entregarle al Señor todo Hoy día he sentido una paz Me voy sin carga Entra con una carga muy grande Pero ahora voy sin carga Y no quiero apartarme del Señor Ya no quiero Ya no quiero Ven, ven que hermoso Hermoso testimonio hermanita ¿Cómo has podido recibir esta invitación para esta gran campaña hermana? Yo estaba escuchando la azahoria hermana Y mediante eso yo me he enterado de esta campaña Y yo me he enterado de esta campaña ¡Ven que hermoso! ¿Qué hay algo más que quieras compartir? Adelante hermanita Solo quiero alentar a los jóvenes Porque cuando hoy día el pastor dijo que cada sábado va a haber ahora yo voy a invitar vidas Porque yo no había invitado vidas No solo había publicado alguna publicación en el Face Pero ahora voy a invitar muchas vidas Voy a hacer que muchos jóvenes conozcan de Dios Sepan la palabra de Dios Se alimenten de Él Y que sé que a veces tenemos pruebas Pero el Señor va a sanar tus heridas Porque a mí lo ha hecho Me ha sanado esta herida que yo tenía aquí adentro Y solo les aliento que va a haber cada sábado Y les digo que vengan y congreguense Porque el Señor está muy cerca a venir No se alejen del Señor No lo hagan Por cosas que pasamos los jóvenes Que Dios te bendiga de manera Amén hermanita Podría sentir la presencia del Señor inundando en nuestras vidas Y me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba sentir su amor Y el Señor ha hecho mucho por mí Por desnudar mi corazón Y decirme todo lo que ha pasado Y a llorar Las lágrimas se me salían y no podía pagar Donde el Señor ha sacado esas heridas de mi corazón Testimonios de amor y de poder Adiós ¡Gracias!